Estamos en la quebrada de Escoipe, en un paraje que se llama La Zanja y el Rodeo. Y estamos acá para recibir maquinarias e implementos agrícolas con un tractor, grupo elentrógeno y otras herramientas que una asociación civil de pequeños productores ha recibido tras la ejecución de un proyecto de naturaleza Procanor. Soy la presidenta de la Asociación Civil de Pequeños Productores del Rodeo de la Zanja Chicuana. Comenzamos con 34 familias, nuestros padres, por el 2012 se inicia, se crea esta asociación con el fin de buscar el bienestar de nuestra comunidad, de la misma familia, para buscar la mejor calidad de vida. Y hemos logrado otros proyectos anteriores muy importantes para nosotros. Nosotros buscábamos, por ejemplo, el agua en red, lo teníamos a través del río y en época del verano se nos cortaba. Eso ha sido un anhelo de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de realmente poder tener el agua en red y lo hemos concretado con INTA. Y también, por supuesto, otros proyectos como ser herramientas para quinoa, que lo hacían de manera manual. Y bueno, gracias a proyectos logrados también junto a INTA, ingenieros de INTA, obtuvimos las herramientas. No faltaba un equipo muy importante, que era el grupo Electrógeno Trifásico, que justamente ahora, en este año, se dio junto a INTA también, este grupo. Y ahora podemos no solo vender el poroto como grano, sino también harina de poroto, por ejemplo. Entonces vemos realmente la importancia que tenemos a INTA para que nos sigan apoyando, que nos sigan acompañando, como lo han hecho hasta ahora. Cuando uno habla de desarrollo no es un momento, un contexto, ni un día puntual. Son muchos años, casi 18 años de trabajo conjunto en productores que primeramente no constituían una asociación. Cada uno llevaba adelante su unidad doméstico productiva. Pasa el tiempo y está muy bueno el rol institucional de promover el asociativismo, el trabajo integrado. Este es un eslabón más. Dejan de arrendar maquinarias y herramientas para ser dueños de maquinarias y herramientas. Y eso te promueve un poder de autogestión muy importante. Hemos logrado un tractor, implementos como Sincel, La Rastra. Ahora hemos logrado el grupo de eletrógeno trifásico que nos ayuda mucho. Y esto va a fortalecer nuestra manera de seguir trabajando con otras cosas. Podríamos hacer ahora un ejemplo, sembrar maíz morado que se hacía en la época de mi abuelo. Pero ahora, teniendo la maquinaria, tenemos el molino y el grupo. Entonces podríamos hacer, ¿por qué no? Ahora también harina de maíz morado y decir, tenemos para ofrecer api. Un ejemplo, ¿sí? Esto se ha logrado gracias a un trabajo en equipo. Todos peleando, todos poniendo un granito de arena para que realmente podamos lograr ciertos objetivos. Y así poder mejorar nuestras comunidades, nuestra calidad de vida. Las cosas se hacen así, trabajando, esfuerzo, con sacrificio y con amor al prójimo.